Hoy un video corto pero cargado de mucha información importante Amanecemos hoy 29 de octubre con muy buena información Como les vengo informando a los que han estado muy pendientes del canal Desde ayer mismo 28 de octubre empezaron a verse reflejados algunos pagos del programa Ingreso Solidario Para beneficiarios que cobran a través de la entidad Banca Mía También para beneficiarios que cobran a través de la entidad Banco Caja Social Han estado enviándome mensajes confirmándome que ya tienen su saldo de 320 mil pesos En su cuenta correspondiente salido 18 y 19 de pago Ingreso Solidario Ayer mismo empecé a enviar mensajes a todos los bancos A todas las entidades que realizan el pago de este importante programa que maneja el gobierno nacional Y ya he recibido respuesta de una de las entidades que más beneficiarios tienen En el pago de este programa y es la entidad Banco Colombia Hoy muy temprano de la mañana me confirman que los pagos a través de esta entidad Recuerden ahorro a la mano o también quienes tengan cuenta de ahorros en esta entidad Iniciarán hoy mismo 29 de octubre Por aquí les muestro la comunicación que tuve con ellos Me informan y confirman el inicio de pagos a través de las entidades O de las billeteras digitales que son ahorro a la mano Y también para quienes manejan cuenta de ahorro Ya iniciarán hoy, hoy mismo 29 de octubre Haber reflejado su pago de el giro 18 y 19 Ayúdenme a compartir esta información Sé que muchas personas esperan para hoy 29 de su giro 18 y 19 a través de esta entidad Y ya está confirmado entonces que esos pagos se realizarán el día de hoy Estoy muy pendiente del AVI Plata Que es una entidad que maneja también bastantes beneficiarios Ya le realizamos también la consulta para entonces realizar otro corto videito Así como este y poder notificar ese tan anhelado inicio de pagos Ayúdenme a compartir, suscríbete, déjame un me gusta Y nos estaremos viendo en un próximo video